¿Qué es la historia de la arquitectura argentina? La primera es la etapa colonial, que fundamentalmente en nuestro medio tiene que ver con la arquitectura del siglo XVIII, porque del siglo XIX las manifestaciones o son muy modestas o prácticamente han sido distorsionadas por la posteridad. Pero lo poco o mucho, tal vez poco, que tenemos nosotros de patrimonio de dominación española o del periodo colonial, para hablar en términos más simples, corresponde al siglo XVIII. Y la segunda mitad del siglo XVIII diríamos, casi que la segunda mitad del siglo XVIII, que eso marca un fuerte asincronía con el resto de Hispanoamérica, donde ustedes van a ver manifestaciones del barroco hispanoamericano y de la arquitectura española o hispanoamericana mucho más antiguas. En México, en Bolivia, actuales Bolivia o Alto Perú, en Perú, exactamente, que son mucho más antiguas. Ni que hablar en el Caribe, bueno, del lado español, las manifestaciones más antiguas están en el Caribe, en México, luego en el Perú, en el Alto Perú o Bolivia. Y del lado lusitano, portugués, bueno, hay toda una historia que también van a ver un patrimonio muy rico en el Brasil. En el Brasil, que también es muy antiguo en algunos casos, podemos llegar a remontarnos hasta iglesias que se corresponden con estéticas góticas o renacentistas, y fundamentalmente el barroco, del lado brasileño. Pero lo nuestro es mucho más modesto, por eso lo tenemos que valorar, no despreciar, al contrario. Entonces, periodo de dominación española, Andrea Bianchi como el gran protagonista. Después va a venir el periodo de la independencia, donde la influencia va a ser fundamentalmente neoclásica. Recordemos que nuestros patriotas, igual que muchos patriotas revolucionarios de América, van a venir influenciados por la bibliografía francesa, las ideologías de la revolución francesa, y en cuanto al campo estético también, que es el neoclasicismo. De manera tal que el neoclasicismo va a estar presente en la arquitectura del periodo de la independencia. Y a lo largo de todo el siglo XIX, ese neoclasicismo va a venir muy recargado, lo que va a dar lugar a un estilo que podríamos llamar italianizante, periodo independentista a lo largo del siglo XIX, en forma muy tardía también, porque nosotros tuvimos inestabilidades políticas, bueno, parece que estamos comentando nuestra época, pero las inestabilidades políticas van a surgir ya desde los inicios del periodo independentista. Entonces no va a haber mucho tiempo para andar dedicándole a la arquitectura religiosa recargada. Recién cuando se estabilice el país, vamos a tener algunos ejemplos importantes. Segunda mitad del siglo XIX. Bueno, y después viene un periodo importante que es la generación del 80, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en esta reseña, digamos, oral, que no tenemos imágenes, pero me gustaría darles esta reseña, aunque sea abstracta, porque si no, nos vamos a limitar a ver diapositivas como los domingos en la casa de nuestra tía Delia. Entonces antes de ver las imágenes, las diapositivas, poder entender cuáles son las categorías que estamos usando, si no, se limita a lo que suele hacer el turista que no está preparado, que va, recorre Europa y mira y no sabe lo que está viendo, y eso se vuelve también tedioso, cuando no entendemos lo que estamos viendo. Entonces tratamos de hacer eso, con estas categorías, ¿no? Acuérdense que es una historia compleja, que nosotros cometemos el pecado de simplificar, pero por lo menos una ayuda para el alumno que se está iniciando. Entonces, seis etapas. Primera etapa colonial, segunda independentista, después viene fin del siglo XIX. Acuérdense que en la arquitectura civil hay un gran esplendor de arquitectos italianos y franceses y va a tener su correlato en la arquitectura religiosa, porque vamos a tener arquitecturas muy recargadas, casi eclécticas, digamos, de vertiente italiana, ya venía con el periodo italianizante previo, pero ahora va a venir, ¿no?, también de vertiente francesa. Los franceses van a tener, como ustedes imaginarán, la fuerza del gótico, que van a estar reflejadas en iglesias neogóticas muy, muy eclécticas, algunas muy puras, como la Basílica de Luján, ¿no es cierto?, que es un neogótico bastante facsimilar o depurado, de la catedral francesa típica del gótico, ¿no es cierto?, de Chartres me refiero, y luego vamos a tener, por parte de los italianos, un periodo que yo llamo neorománico ecléctico, que van a traer la base románica del norte de Italia, pero muy mezclada con elementos goticistas, barrocos, entonces era la generación del 80, ¿no?, el neogoticismo francés y la iglesia de tipo neorománica ecléctica que van a traer italianos, o en forma tardía arquitectos como el salesiano Ernesto Vespignani, iglesias muy ricas desde el punto de vista ornamental, y en el interior italianos como Juan Bautista Arnaldi, la catedral de Paraná, la catedral de La Rioja, en la actualidad son catedrales, pero en su momento eran las parroquias cabeceras de estas capitales provinciales. Gracias. 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 Gracias.